A mí me emociona mucho, mucho, porque yo, pues, a ustedes dos que son muy amigas mías, les insisto demasiado, como, ¿cuándo sale el próximo libro? ¿Cuándo sale el próximo libro? Siempre estoy queriendo ver el libro, los libros de autoridad de ustedes, pues, me encanta ver también todos los que ilustran. Igual también, pues, por ejemplo, sigo como el trabajo de Amal y voy viendo los otros libros que va a ser, pues, claro, bueno, un libro es autoridad, pues, a mí me emociona mucho, mucho, mucho. Entonces, pues, te felicito, los felicito también, pues, al editor también, pues, a Mauricio, o sea, muy chévere que se hayan animado, pues, a hacer este proyecto. Y, bueno, primero es eso, como las felicitaciones. Y empiezan las preguntas corchadoras. No, mentiras. No, y ¿sabes qué? Sobre todo, también, como mucha valentía y admirable que en este momento, ¿cierto? Ustedes, no, se animen también, como, a seguir creyendo en que esto va a seguir, o sea, que la vida sigue, que los proyectos siguen, porque uno a veces siente que está como, ¿no? Como en un momento de stand-by y uno un poco como que se paraliza. Pero, de verdad, me encanta esa, como ese sentimiento de echar pa'lante, ¿no? Y sacarlo como, no en un momento como ideal, pero sí en el momento necesario. Entonces, eso está muy bacano también. Genial. Nos antojas, o sea, nos antojas un montón. Yo no he ido a Caño Cristales. Entonces, claro, es un libro, es que uno le hace dar ganas como de, me quiero ir a pasear, es como, quiero ir ya. O sea, algo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención de este libro, pensando un poco como en el paneo de los libros que hay de literatura infantil colombiana, y es la documentación. Creo que es un libro que tiene un contexto, ¿no? Creo, me parece que es la primera vez que veo Transmilenio en un libro de literatura infantil colombiana. No recuerdo haber visto otro. Entonces, digamos que todo eso, de algún modo, es hasta una crónica ilustrada, ¿no? Nos estás mostrando como el contexto colombiano. Entonces, eso me parece muy rico. ¿Querías saber si fuiste? Pues construir memoria también. Claro, 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 claro. Yo quería saber. Quería saber si fuiste a Caño Cristales. Cuéntanos eso. Eso, sí. ¿Monté Transmilenio? Sí. ¿Tú has montado Transmilenio? Yo me he montado Transmilenio y el taxi en la madrugada, sí, debo confesarlo. Muy bien. Y sí, este libro nace justamente porque con mi cuñada, a quien está dedicado el libro, fuimos de viaje a Caño Cristales hace ya algunos años y fue una experiencia increíble. Yo siempre siento que en los libros hace falta, no hace falta, hay pocos, pero los hay, libros que hablen de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestro cotidiano, de nuestros posibles viajes. Entonces, tenemos unos imaginarios internacionales muy bonitos, pero qué rico encontrar en los libros como eso, como, viven en Bogotá y hay un Transmilenio y llueve, como esa sensación de familiaridad, ¿no? Entonces, yo viajamos a Caño Cristales con mi cuñada, fue un viaje espectacular donde estuve cinco días caminando entre bellosias, conociendo el río. Y en ese viaje escribí el cuento del río de colores. Y, claro, para poder hacer el libro, buscamos fotografías del pueblo de la Macarena. Constatamos que todo lo que dijera estuviera bien. Mauricio hizo toda una labor de mirar los nombres de los ríos, que todo cuadrara. La idea era que fuera, en realidad, como un acompañante de viaje de verdad. Cuando le leía este cuento a los niños de Campo Alegre, que yo trabajaba como profesora, ellos me decían que era mentira, que el río de colores no existía, que yo me lo había inventado, que era un producto de mi imaginación. Me parecía hermoso que hubiese un lugar que es tan lindo, tan lindo, que parece inventado por la profe de arte, que cuenta cuenta. Claro, chéverísimo. Y, aparte, es muy rico escucharte. Ah, no, dale, 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 dale. No, 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 dale, 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 porque yo iba a cambiar un poquito de temas. Ah, no, decía que es muy rico escucharte leerlo, porque tú eres, aparte de ilustradora, de escritora, pues de ser autora integral, pues eres promotora de lectura, ¿no? Y eres muy buena con la oralidad, entonces es muy chévere poder escucharte cuando, cuando... A mí, por ejemplo, se me cuesta un montón cuando me invitan a leer mis libros con niños, pues es súper complejo y es súper rico, pues como tú lo lees. Creo que es un libro que se presta mucho para eso, para la lectura en voz alta y, bueno, nada, era como eso, un poco la intervención. Solo decir que está muy bueno para escucharlo desde tu voz, desde el motor de lectura, sí. Con Mauricio lo cuidamos mucho en ese sentido, como que siempre que había una corrección, yo le decía, eso en voz alta suena tal. Y entonces lo oíamos y decíamos, sí, no, para mí es muy importante el poder compartir los libros a partir de la lectura en voz alta, porque tú te vuelves la orquesta de los niños que no saben leer, y los invitas al mundo visual del libro. Pero además esos recuerdos de alguien que te leías son cosas que te quedan en la cabeza para siempre, son como un regalito que se te planta en el corazón. Entonces, un libro que se puede leer chévere en voz alta para mí, pues es fundamental. Entonces lo trabajamos un montón para que así fuera. Buenísimo, sí, sí, se nota, se nota como esa idea. Y se nota pues que tienes ese interés en la lectura en voz alta y pues se ve plasmado en el libro, entonces eso me parece genial. Yo, aprovechando como este tema, un poco como del texto y todo, yo tenía una pregunta que, digamos que es una cuestión que a la gente le llama la atención y también a mí, ¿no? Y es, ¿tú escribes los textos o el editor, hay un escritor detrás de eso que, no que haga tus textos, sino que te ayude como a desarrollar o armonizar los textos? O, ¿cómo es esa conjunción ahí que logras? O, ¿cómo editan los textos, no? ¿De dónde nacen? ¿Cómo nacen en ti? Y cómo se van transformando, porque eso creo que es importante, porque a veces uno dice, trabajamos mucho las imágenes, mucho las ilustraciones, pero a veces puede que se descuiden los textos, ¿cierto? Pero el texto es demasiado importante, es crucial, porque es el otro aliado de la imagen, entonces eso sería chévere saber cómo fue como todo ese proceso. Pues fue muy chistoso, porque yo, cuando empecé a hacer el río de colores, escribí primero un cuento con un texto, y ese fue el cuento que yo le conté a los niños cuando me dijeron que yo me había inventado el río de colores. Solo escrito. Solo escrito. A partir de ahí, con los niños hicimos muchos, muchos, muchos dibujos, y esos son partes de esos dibujos, con la inspiración de los dibujos de Edu, que están solo en la pared del libro. En el momento en que Mauricio llega a conocer el proyecto, yo ya tenía las ilustraciones al menos planteadas de alguna forma, y un texto ya plantado de una forma, y Mauricio decidió que queríamos cambiar todo. Entonces fue súper bonito, porque yo escribí el texto, pero fue todo un diálogo de ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces, por ejemplo, en algunas partes del proceso había muchísimo más texto, y fue todo un ejercicio entre Mauricio y yo, de ver y entender, justamente en la economía del lenguaje, para la narración, para que conversara con las imágenes de una mejor forma, ver qué se iba a quedar y qué no se iba a quedar. Entonces, no sé, por ejemplo, mira, acá tengo bocetos y hay muchísimo más texto, claro. Claro, buenísimo. Fue todo un diálogo, claro, siempre para un autor es difícil dialogar, porque alguna vez hablábamos contigo, Paulita, ¿no? Es como tu tesoro, y alguien le mete la mano al tesoro y todo. Sí, sí. Pero Mauricio tiene una paciencia infinita, y entonces hicimos siempre un diálogo muy bonito, hasta que logramos llegar a un cuento, un texto que me parecía a mí que funcionaba, y que a Mauricio también le brillaba, y entonces ese fue el que decidimos. Pero fue, en realidad, un diálogo muy lindo. El cuento escrito primero que tenía es totalmente diferente, el alma es parecida, pero sí es muy importante tener alguien con quien hablar, para hacer crecer la idea, ¿no? Crecerla literalmente. Claro, porque hay una cosa que la gente siempre dice es, tengo mi libro, ¿cómo lo edito? Perdón, ¿cómo lo publico? Y yo siempre soy como, un momento, busco un editor, ¿no? Porque el editor es una ficha clave también, porque tiene como todo el espectro y como toda la visión de una cantidad de cosas que uno, como ilustrador o como autor, pues no las tiene, ¿no? Bueno, aprovechar y preguntarle también a Mauricio, ¿cómo su experiencia en la edición de este libro? Y un poco también la relación con la imagen, ¿no? Cómo fue ese trabajo con, pues, un poco desde el texto, pero también desde la imagen, ¿no? Como esa relación de simbiosis que querían lograr también con el libro, y pues, cómo fueron charlando, digamos, con este tipo de relación. Sí, claro, claro. Bueno, pues, yo descubrí el libro cuando fuimos con unos estudiantes de la Tadeo, como a principios del 2019 en la Casa de Amalia. Yo fui con este grupo. ¿Tú eres profesor en la Tadeo? Estaba dando una materia de edición en la carrera de literatura y edición de la Tadeo. Entonces, llevé al grupo para que conocieran, pues, el trabajo de un ilustrador y cómo era la dinámica, todo, ¿no? Así, pues, toda esta parte también de negociación, mejor dicho, todo lo que le podía interesar a los estudiantes. Y Amalia, pues, ¿no? Como una niña chiquita, nos sacaba y nos sacaba y nos sacaba trabajos y no sé, pues, qué había hecho. Y nos compartió Río de Colores, que en ese momento estaba, pues, ya lo tenía ahí, lo estaba presentando a otras editoriales. Y empecé a hablar desde muy antes para darle más contexto a la gente. Y es, yo sentí que ese proyecto, esa idea de Amalia Satizábal iba muy con la editorial. Porque Editorial Monigote, pues, está comprometida con, digamos, nuestra cultura, nuestros paisajes, nuestra biodiversidad, ¿no? Con todo nuestro patrimonio colombiano. Y yo dije, uy, aquí, esto está, pues, muy en la línea de Monigote. Es un libro muy Monigote. Entonces, me quedé pensando y como, no sé, unos pocos días después llamé a Amalia y empezamos a mirar el libro ya en serie. Y sí, tal cual, o sea. Te quedó la espinita. Sí. Y me dije, aquí hay algo, aquí hay algo. O sea, yo no sentía que el libro estuviera terminado, pero que además eso es muy de editor, ¿no? El autor cree que tiene su libro terminadito y llega a las manos del editor y para el editor. Es un boceo. Así es. Es totalmente cierto. Hay que bajarnos de la nube. Muchas veces dispuestos a hablar. Exacto. Ahí empezamos a hablar. O sea, un trabajo súper juicioso. Amalia, pues, respiraba. Ella respiraba. Pero ahí, chévere, hacíamos todo esto en un café. Hiperventilaba, porque la angustia que se lo cambiaron. Ahí empezamos, pues, a hacer los recorridos por el machote. Hicimos varios machotes. Y ese proceso fue el que terminó forjando la historia. Realmente lo que sentimos era que el libro poco a poco nos iba diciendo, no, esto no. No, esto no lo quiero. Esto no lo necesito. Esto quítenlo y pónganlo más adelante. Así fue todo ese trabajo, ese proceso de toma y dama entre autor y editor, los dos intereses, digamos, los mismos conocimientos, cada uno aportando sus conocimientos y sus intenciones. Y este era un caso, pues, bien retador porque estábamos moviéndonos en un terreno que Pablo y Vipacho manejan muy bien. Ese es el terreno del libro-álbum que es una cosa bien especial, ¿no? Es ese género de la edición donde tienes que hacer que funcione muy bien el diálogo entre imagen y texto, ¿no? Como que los dos se complementan y los dos van juntitos y parejitos todo el tiempo. Entonces, digamos, como coger esa magia de ese lenguaje fue lo más, para mí, lo más difícil. Cogerle el tono al libro-álbum fue lo más difícil. Y pues lo más interesante, o sea, ese proceso, así resolvimos incluso las guardas, ¿no? Al principio y al final. Cambiamos el final que inicialmente había. Que son contundentes las guardas también, ¿no? Claro, aquí el libro comienza desde las guardas. Ahí es que empezamos a leer el libro, desde las guardas. Entonces, pues, cuidando todo ese proceso, todos esos elementos, todos esos detalles, así se fue dando la cosa. Fue súper enriquecedor. Yo quedé muy contento y como muy empoderado, ¿no? Como que, hey, ya conozco más este lenguaje. Fue chévere. Venga, aquí me surge a mí una duda y es, y creo que es una, perdón, Dipi, aquí me surge una duda que tiene que ver con lo que están hablando. Y es, y creo que es una, algo que tiene que ver mucho con la subjetividad y también con la experiencia. Y es, ¿cómo identifica uno, Amalia, ¿no? Mauricio, ¿cómo identifican ustedes, cierto? ¿Dónde hay una buena historia? Porque no todo puede ser una buena historia. No cualquier anécdota es una buena historia, ¿no? O sea, ¿cómo qué elementos hacen o creen ustedes que esta historia hace que el libro sea memorable, ¿no? Que un libro sea como digno de ser impreso y pues que las hojas, ¿no? Del árbol. Del árbol que se cortó. Sean dignas de ser usadas, ¿no? Porque todo el mundo cree que sus historias funcionan muy bien, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa magia, no? A veces yo me lo pregunto y también cuando uno trabaja con estudiantes, pues se pregunta mucho eso. O sea, aquí esto no funciona, pero ¿esto por qué no está funcionando? Entonces, eso sería chévere entenderlo desde las dos perspectivas, ¿no? Edición y creación también. Pues en mi caso yo escribo un montón de cuentos y siempre estoy anotándolos. Un montón. Un montón. Es una cantidad industrial. Entonces, yo tengo siempre cuadernos, bitácoras donde estoy escribiendo y los tengo guardados. Y yo creo que el tiempo me cuenta también si el cuento me funciona o no. Si lo olvido y pasa al olvido, quiere decir que no cala como en mi alma tanto. En cambio, si es algo que vuelve y vuelve. Tienes que hacerlo incubando un poquito. Exacto. Entonces, hay algunos que nacen, que están ahí, que si yo voy y los busco, pues ahí están. Pero hay otros que vuelven a mi diario, que los recuerdo, los voy alimentando y digo, ¡ay, esto tal, esto tal! Y esos son a los que empiezo a trabajar. Pues siempre es importante que alguien los lea contigo. Siempre es importante compartirlos y hablarlos. Yo creo que antes de los libros estaba la oralidad, donde nos sentábamos en el sobremesa y contábamos en familia o al lado de la chimenea nuestras historias. Y esas historias que pasan como, que pasan del día y se convierten en cosas memorables, pues son historias que comienzan así, como chispitas al lado de una chimenea. Y un poco así para mí funciona el escoger los cuentos en los cuales quiero trabajar más a fondo. Le doy permiso al cuento mismo de buscarse un camino entre mi diario vivir y estar presente como en mí, para poderlo escoger. No sé, Mauricio, ¿cómo haces tú? Pues ahí yo sigo mucho el instinto. El niño interior. Y es, para saber si es buena historia o no, pues entrar sin prejuicio, leerla, dejar, o sea, mirar si te agarra. Si no tienes que hacer un esfuerzo por terminarla, sino que ella sola te obliga. Eso ya es un buen síntoma de que hay una buena historia. Como que no te cuesta trabajo, no estás mirando a ver cuántas páginas faltan para terminar. Sino que la historia te agarra. Eso es algo muy como de instinto y como de esa sinceridad también de los niños. No, no me gustó a la tercera página de malas, perdió. Y lo otro ya, digamos que pasando a otro nivel, es como que tenga un buen inicio. Ahí ya es muy clásico. Yo trabajo eso así muy clásico, inicio, nudo, desenlace. Y es como mirar que sí, como que están esos elementos y como que funcionan. Y que si algo que, si alguna pregunta me surgió durante la lectura, pues igual la historia me la está respondiendo. Y me está también generando como un placer, como una sorpresa, como que me está moviendo, como esa bisagra mágica que tenemos los seres humanos, como ese amor por la... Es instinto por escuchar historias, ¿sí? Sí, como que algo llene en ti. Sí. Porque finalmente los libros hacen eso, ¿no? O sea, llenan vacíos en uno o responden preguntas, ¿no? Exacto, eso es lo chévere. O dan esperanza, qué sé yo. Que no sabías que estaban ahí y que ¡pum! El libro te las sacó, ¿no? Sí. Como que ese cierre de historia que uno dice miércoles, claro, ¿sí? Eso es, digamos, el placer y el poder de las buenas historias. Entonces, pues así es que yo trato de acercarme a ellas y después lo que busco es, pues, nada, colaborarle al autor para sacar lo mejor que tiene para que esa historia se potencie, ¿no? Y, pues, acompañarlo de ahí, ayudarle con los efectos especiales, ¿no? La escenografía, los diálogos. Con la ciencia ficción. Claro, precisamente hacia allá como un poco dirigida mi pregunta. Y más que pregunto, también es como viendo los libros de Amalia y viendo su trabajo, creo que el lenguaje cinematográfico está muy presente, que es como muy del libro-álbum también. Como pensar en que hay unas cámaras que se mueven. Creo que ya Amalia, pues, tiene hasta drones y se lo veamos como... Cenital, contrapicado. Claro, pasa por la macarena por arriba y pasa por la séptima. Entonces, es muy chévere porque esa cámara de Amalia, pues, se mueve por muchas partes. Entonces, me gusta cómo manejaron, digamos, ese lenguaje cinematográfico en el libro. Cómo se ve en cada página esa cámara que se va moviendo. Entonces, eso por un lado, como saber un poco, en especial de Amalia, como esa idea que tiene de lo cinematográfico en los libros. Y lo otro también que me interesa mucho es el uso de animales en los libros de Amalia, porque ella también usa mucho los animales. Y vemos mucho también con Paula y yo, y es como, pues, ¿por qué? Porque, digamos, ¿por qué tú haces eso? Creo que cada uno tiene como unas razones de por qué usa animales en los libros. Pues, me gustaría saber como tus razones y como esculcarte ahí los secretos. Bueno, y osos, ¿no? Te gustan los osos, ¿no? Y los conejos, el mío. Me encantan los conejos, tanto que tengo un montón de conejos tatuados. Exacto. Los osos, yo creo que mi papá es como un osito, entonces tengo una afinidad con los ositos, los quiero mucho por eso. Pero los animales en general, yo estudié mi maestría en Industración, en Macerata, en Italia, hizo un curso que se llamaba Arsien Faula. Y en mi tesis de grado hice un libro que se llama La Casa, The House that Jack built. Y es con personas, es con seres humanos. Fue muy duro y difícil. Durante este taller, durante este maestría, también tuve un curso con Auladel, que es Paula Auladel, que es un autor español. Y él nos decía un día que sus defectos más grandes sean sus más grandes fortalezas. Si tú no puedes hacer una cosa, párate encima de eso y haz de eso tu fuerte. Si no puedes hacer personas, pues no hagas personas. Mucha gente me dice, yo quiero hacer un retrato y no la logro. Y yo decía, tranquila, dale, inténtalo. Pero al mismo tiempo pienso, pero no tienes por qué hacerlo, ¿no? Yo elegí usar animales, pues porque en mi vida todos son animales. No sé si ustedes saben, yo tengo tres gatos, hablo con los pajaritos. Bueno, paso hablando de animales. Crecí con mis perros, amo los animales. Y me gusta mucho cuando tú abres un libro con animales, los niños, la primera cosa que dicen es, ¡Me pido el pájaro! ¡Me pido el oso! Como que no hay una limitación. Tú puedes ser cualquier animal que encuentras en el mundo. Y qué rico que en el libro te puedas identificar con cualquier bicho que ves ahí. Y eso me gustaba mucho de los personajes animales. ¿Cómo me permite dibujar lo que más amo en la vida? Yo quería estudiar biología. Yo pensé que iba a estudiar biología porque quería dibujar muchos animales. Hasta que una profesora de biología me senté y me dijo, tú no quieres ser bióloga, tú quieres dibujar animales, que es diferente. Y yo dije, ¡ah! Entonces, pensando que para mí era una dificultad dibujar, seres humanos, hoy en día los dibujo, claro. Pero digamos que dije, listo, si este para mí es un reto, voy a seguir jugando el reto, pero voy a empezar a investigar cómo puedo hacer que mis personajes sean como humanos sin la necesidad de ser humanos. Y así empecé como a explorar todo esto de los animales. Y es muy bonito porque, bueno, yo estudio escultura, no sé si lo saben, yo soy graduada en escultura y fotografía. Entonces, claro, este lenguaje cinematográfico y las figuras de los animales son siempre pensadas en tres dimensiones. Y como en universos que tú podrías recorrer, que puedes ver desde arriba, desde abajo, pues porque sí funciona mi cabeza, sí funciona como mi proyectilidad. Entonces, por eso se ve, cuando yo estoy pensando en las imágenes de un libro, estoy pensando en dónde estoy parada viéndolo, como que no siempre es la misma visión, sino que puede cambiar y variar según lo que quiero contar. Entonces, yo creo que un poco del amor de la fotografía y la escultura viene en esas visiones tan cinematográficas como dices tú. Claro, es que yo precisamente lo veo y me pongo a pensar en los procesos creativos de cada uno y cada uno viene, pues cada uno de los autores de los que hacemos libros, pues viene de ramas distintas. Y, por ejemplo, yo vengo del diseño y a veces mis libros pueden trabajar más desde la síntesis, desde la composición. Creo que funcionamos distinto y nuestras maneras de crear son distintas. Entonces, por eso me parece rico poder esculcarte un poco y también que los demás pues sepan más o menos que cada uno pues tiene unos procesos creativos totalmente distintos, ¿no? Y que eso tiene de algún modo un pasado, ¿no? Creo que eso que dices de que de niña querías ser bióloga y que no, que en realidad querías dibujar, animar, espesa, algo que nos pasaba. O sea, como que últimamente he charlado mucho sobre las obsesiones infantiles. Creo que yo de niño a mí me gusta mucho ver Atlas y quería conocer el mundo y después he empezado a viajar por el mundo. Entonces, creo que es muy parecido a lo que te está pasando a ti y eso me parece muy rico, como esas obsesiones infantiles que después se ven reflejadas en nuestras obras, ¿no? Entonces, nada, pues muy chévere poder, digamos que hacer esa búsqueda dentro de tú y empezar a esculcar y poder verlo en los libros. Entonces, chévere. Y otra cosa que... No, no, dale. Es muy rico poder traer a la mesa a mi niño interior a trabajar, ¿no? Es que no puedo creer. Como un momento que ya soy adulto y hay que ser serio, pero nada. No, tú no. No, hay otra cosa que también me parece importante lo que están diciendo es que uno como ilustrador piensa que lo que tiene que ver son ilustraciones, ¿no? Y no, uno tiene que ver fotografía, uno tiene que ver cine, ¿no? Uno tiene que ver arte, o sea, de todo para poder como nutrirse. Y ahí es donde uno ve precisamente como que esas cosas como que van fluyendo, ¿no? Y eso, pues, en tu caso, también me parece interesante. O sea, yo no sabía que tú eras graduada en fotografía, ya no tenía ni la menor idea. Pero antes habíamos hablado del libro, de hecho, ¿cierto? Yo te había dicho, me gustó mucho el ritmo como que le diste, ¿no? Como que la cámara no siempre está en el mismo lugar. Precisamente habíamos hablado de eso, ¿no? En ese ritmo que es tan importante para que no se vuelva como monótono de alguna manera, ¿no? El libro. Entonces, súper interesante eso. Ese libro fue lindo porque normalmente yo trabajo mucho con fondos blancos, como pensando en este universo etéreo, como ese espacio etéreo escenográfico del libro. Y aquí dije, no, quiero jugar al fondo. Quiero hacer que el fondo complemente mucho la narración. Y entonces, ese fue un poco el reto que me encantó. Si se fijan, está llena de detalles. Estaba que te preguntara de eso, Presidente, porque aquí tengo este libro que me encanta. Me encanta tanto el texto como las ilustraciones también. En el plan, obviamente, también son son... Toda la colección. Presidente, lo que acabas de decir es que son fondos etéreos o fondos blancos y los personajes están ahí. Es muy rico también y me gusta mucho como ese lenguaje como de los personajes en un fondo que no es tan relevante, pero este libro pues es el contraste de eso que venías haciendo, ¿no? Sí. Precisamente son... Pues, abrí justo la página... La página chena. La que era. Sí. Pero son todas. Creo que todas las páginas tienen como esa carga de color y, bueno, quería saber un poco también del trabajo técnico y de cómo fue pensar de pasar del fondo blanco a llenar todo de color, ¿no? Y cómo fue ese trabajo con la técnica. Porque además tú eres una maestra con las técnicas. Es un montón de técnicas y conoces un montón de todo. Entonces, pues, muy rico como... Pues, nada, cómo llegaste a... a esa experiencia de... Pues, sí, a esa experiencia con el color y con llenar las páginas. ¿Está hecho con color acuarela y digitales? Está hecho con color acuarela y digital muy poco. Como los retoquitos y ya. Pues, fue la verdad... Como el libro lo hice dos veces, la primera vez lo había hecho con acuarela y lápiz y era como muy blandengue en cuanto a color. Dos veces. Cuando Mauricio llegó al libro, al libro le hacía falta punch. ¿No? Y... Para mí, que amo los colores, claro, los colores de Emma y Juan son muy narrativos, como que yo los había escogido muy bien para que narraran. Entonces, quería que de todas formas, en este libro, el color tuviera algo que contarnos y justamente río de colores, pues, imagínate, si no tuviera color, sería como... ¡Mua! 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 Hice muchas pruebas para este libro. Los hice en acrílico y llegué finalmente a esa técnica. Tú tengas la respuesta. ¡Ay! Tienes... ¡Ay! Tengo todo. ¿Cosas previas? ¿Ese es el original del libro? Ese es el original del libro. Es como te decía, tú preguntabas si era digital. Pues digital tiene muy poco. En realidad, digitalmente pongo algunas de las sombras. Aquí tengo el libro. Estoy verificando. ¿Estás verificando? A mí me gusta mucho que se sienta a la mano, que se sienta que lo hace un ser humano, ¿no? Que se sienta que por ahí pasó una persona. Pues, por ejemplo, por acá, esa es la ilustración de la coqueta, que es la barquita que los lleva de vuelta a la Macarena. ¿Y así se llamaba la coqueta en la vida real? Yo no me acuerdo, pero me encantaba, por ejemplo, sentarme en el puerto en Quibdó a ver los nombres de las lanchas. Los nombres de las lanchas son un máximo y la coqueta fue uno que me encantó. Entonces, ahí quedó la coqueta. Y en algunas ilustraciones se ve más el trabajo digital que en otras, pero yo quería explorar mucho las texturas, la acuarela. Para estas, utilicé unas esponjas de mar que tenía mi mamá. Si mi mamá me está viendo, mamá, yo tengo tus esponjas. No las busques más. No las busques más. Me las robé. Para poder hacer estas texturas con la acuarela. La verdad, me lo gocé. Yo quería que el libro fuera un goce técnico. Claro. Para que mi niño interior se sintiera feliz. Dibujándolo, para poder decirle cómo va. Fue delito. Y fue un trabajo muy bonito. Me tomé el tiempo necesario. Creo que un poco, tuvimos un poco lentejuelos, por eso también creo que salió así. Pero fue muy chévere el libro. Mauricio, ¿y tu experiencia con...? Ah, bueno, no sé, si seguimos viendo... Pues si quieres, vele preguntándome a Mauricio y yo voy mostrando. Eso, te vas mostrando, buenísimo. Aunque, bueno, tu experiencia con libros ilustrados, vi que tienes más libros ilustrados, lo vi por la página de la diligencia. Está Chao, está Para la Guerra Nada, pues no los conozco, no he podido por la situación del momento, pero me hubiera gustado luego tener la oportunidad, espero. Pero quería saber si tienes la intención de seguir creando, haciendo una colección de libros ilustrados y cómo ves el panorama de los libros ilustrados, en Colombia. Creo que cada vez hay más editoriales independientes que se están lanzando de cabeza a hacer libros ilustrados, a hacer libro-álbum. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué perspectiva tienes en adelante con el monigote y los libros ilustrados? Pues sí, la editorial, digamos que nació con esa vocación de libro ilustrado infantil, entonces seguiremos haciendo libro-álbum, libro ilustrado. digamos que una vez una vez que uno entra y empieza a descubrir ese lenguaje y a descubrir la gran cantidad de historias que hay solamente, por ejemplo, en Colombia, ya uno dice como, pues acá tenemos algo realmente valioso que queremos hacer, que queremos convertir y poner en forma de libros, o por lo menos para que lleguen a las manos de las personas y que puedan descubrir todo eso que hay en Colombia. Yo digo que basta con ir a cualquier región y como hurgar la tierra para encontrar pues una mina de oro literario. Cada región es un, es un, es como un mundo. Y volviendo un poco al trabajo de ilustración de Amalia en este libro, lo que vemos es, ¿no? Es como si, como si un director de cine hubiera dicho, no, bueno, vamos a inventarnos una escenografía bien tremenda. Entonces, o sea, caño cristales es como de no creer. Si tú muestras este libro en, en Japón, yo creo que van a decir, oiga, es que estos manes se las huyaron, esto está más chévere que el, que el mundo donde ocurre la película de Avatar. Cada escenario natural se, se convierte en, en un mundo y basta con darle esa interpretación para llegar a, pues, a, a un libro como el de Amalia. Proceso similar hicimos con El Espíritu del Páramo. Es un libro de Celso Romano y también nos fuimos, fue para el Páramo para vivirlo, para experimentarlo y dejar que el Páramo terminara contando la historia. Entonces, claro, la editorial, o sea, yo, yo vivo muy emocionado porque sé que hay una cantidad de historias para contar y que hay mucho talento en cuanto autor, autores e ilustradores también apasionados por Colombia para convertir nuestro país, nuestra gente, nuestra cultura, nuestros animales, nuestra biodiversidad en libros, ¿no? Que están entre la realidad y la fantasía. Esa es la línea de Monigote, ¿sí? Como, ¿no? Encontrar donde hay una lucierna victina, agarrarla y convertirla en libro. Y lo que dices creo que en Colombia, pues, por eso mismo de estos ilustradores, ilustradoras tan sobradas que tenemos, hay como un boom de producción y aunque el mercado editorial pues no es el mejor negocio del mundo, pero los libros bien hechos pues finalmente tienen movimiento, tienen salida. Entonces, está, pues, está bueno el cultivo de la producción editorial independiente en Colombia y ahorita pues en pandemia igual estamos pues vivitos y coleando todos ahí y seguimos creando y muchos obligándonos también pues a dar el paso hacia el libro digital. Vale. ¿Pablita, tienes alguna? Sí, tengo una chisga. No, aquí estaba viendo como la, el, ¿cómo se llama? el catálogo y todos los libros, yo tampoco he tenido la oportunidad de verlos, Chau se lo he visto y todos los libros tienen, están relacionados con, con un tema Colombia? Sí. ¿En monigote? Sí, bueno, Chau es como el, el único libro que es traducido del holandés, pero yo para forzar ahí la coherencia del catálogo siempre recuerdo una anécdota y es que Mara Estolman, la ilustradora, estuvo aquí en, en 2016 en la Feria del Libro de Bogotá cuyo país invitado fue Holanda. Entonces, en los últimos días cuando ya, ya estaba como cansada de, de esa agenda fuerte de, de invitada a la feria, nos fuimos con ella al Neusa. Íbamos subiendo por esa carretera tan bonita y me dijo, mira, este es el mismo paisaje de Chau. ¡Ah! ¡Qué bonito! O sea, esos árboles, ese, ese, ese verde fosforescente de, de esos campos de allá es, es, es como el libro de los escenarios de, de Mara Estolman, de esa ilustración. Entonces, ahí está el link entre, ¿no? Entre un libro holandés y el catálogo meramente colombiano de, de... Buenísimo. Chévere. Buenísimo, buenísimo. Yo tengo otra. Una chisga antes de la pregunta de Diego. Dale, dale. En octubre vamos a tener una exposición con los originales de Río de Colores en Libre Lunar. Todavía estamos viendo cómo hacerla. La idea es hacerla física, pero claro, habrá también acceso digital. Y lo veremos, sorpresa, sorpresa, pero para que estén pendientes si quieren ver los originales, van a estar en exposición. Y a la vez. Ay, qué chévere. Genial. Y el espacio de Lía Lunar es muy bonito. Entonces, qué chévere. Genial. Bien, tenía otra pregunta. Digamos que hemos hablado mucho de la parte gráfica, pues porque creo que es algo que conocemos muy bien nosotros, es como lo que trabajamos. Bueno, el texto también charlábamos y de la lectura en voz alta, pero me interesa pensar también desde el mensaje, como desde lo que, digamos, la reflexión que hiciste para llegar al libro. Veo que es como un libro también que es muy de la libertad, ¿no? Como me quito la chaqueta y me voy del trabajo y renuncio, ¿no? Entonces, quería saber si de pronto hay una anécdota o si tiene que ver con tus experiencias de vida, con renunciar a cosas o si es una reflexión alrededor de lo que pasa en el mundo o, bueno, no sé, desde dónde llegaste como a esa, digamos, como que a esa reflexión. Bueno, yo creo que la historia de Río de Colores llega en un momento en el que había trabajado mucho en mí, ¿no? Y en lo que yo creía, de la vida y justamente con mi cuñada que fue la persona que me acompañó al viaje al Río de Colores, ella es un ejemplo de vida, ella renunció a su trabajo, cambió su vida totalmente y un poco como el seguir el corazón. Yo creo que yo vine a esta vida para amar y crear y aquí estoy para eso y hoy en día estoy sintonizada con eso y fue toda una experiencia como dejarte pensar en el deber ser y en el lucir bien y decidir seguir como el ritmo de mi propia canción y el libro un poco está en eso, ¿no? No me interesaba que tuviera un mensaje porque no creo que los libros sean como aleccionantes, así, de la moraleja, pero sí creo que que para mí era importante dejar de estar pegada a las cosas boas de la vida y más bien Pues que te hagan pensar, ¿no? Sí, que te hagan pensar, entonces por eso Rogelio pierde su cámara que es como algo, un lujo, ¿no? Una de esas cosas a las cuales estamos muy pegados y encontrar que hay más allá, ¿no? Hay más allá, la diversión está más allá de lo que tengo, está en lo que hago, en lo que soy, en lo que vivo, en lo que veo, en con quien comparto, era, pues, creo que eso es parte de como yo vivo mi vida y en ese momento él lo estaba trabajando en mí y me imagino que salió en el cuento, ¿no? Claro, y es bonito porque creo que, bueno, yo me acuerdo que una vez fui a tu casa y me mostraste un poco el proceso del libro y ahí charlábamos un poco del libro y recuerdo que hablábamos como de lo importante que podría ser la cámara, como lo simbólico que podía llegar a ser la cámara y eso simbólico que tiene la cámara pues representa precisamente todo lo que nos estás contando y son esas lecturas, esas varias lecturas que tiene, que empieza a tener el libro y eso es lo rico cuando uno agarra un libro y empieza a encontrar como todas esas capas de significación y capas de lectura entonces, pues rico poder encontrarlo además de que hay más historias pequeñas, ¿no? Por ahí una historia del conejito que uno lo ve a un lado del otro y ahí está el de la jirafa, el leo, hay muchos personajes ahí que uno les puede seguir la historia entonces, son como varias capas del libro y que permiten distintas lecturas entonces, también me parece muy rico del libro. Y sabes que uno se da cuenta ahorita hablamos del conejo del conejo, ahorita, ahorita, por interno. No, esa vez que uno se da cuenta porque yo también te quería hacer como una mención a lo de la cámara porque probablemente ahí puede haber lectores que está muy bien, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de lectores y diferentes tipos de concepción de lectura y digamos que de absorción de la información pero es lindo encontrar y entender eso lo mismo que decía Dipacho, ¿no? Que la cámara no es una cámara y no es un acontecimiento aislado sino que de alguna manera hay algo significativo que uno tiene que rescatar de ahí y yo empecé a ver dentro de la historia y yo me acuerdo que cuando empecé a mirarlo yo trataba de mirar cosas ocultas por ahí y tienes un montón de cosas ocultas que tienen que ver con la cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a jugar con la imagen así como a sacarle el provecho? Porque la imagen guarda secretos, ¿no? Entonces, es chévere cómo te la piensas ahí, ¿no? O sea, cómo no dices pues voy a no sé cómo solamente expresar en imagen lo que dice el texto sino ¿por dónde empiezas a pensar o cómo te la craneas? Yo soy una loca. Sí. La respuesta es a la tristeza. Siguiente pregunta. Algo que me gozaba mucho, mucho, mucho era mirar las imágenes de las ilustraciones de los libros de álbum que mi mamá trabajaba en el Bolívar de Cali y teníamos acceso como a muchos libros en inglés y a veces aquí en Bogotá en la Union Church mamá compraba unos libros de segunda de los gringos que se iban y dejaban libros acá y yo era feliz viendo esas ilustraciones y descubriendo cositas. Para mí siempre como el libro en general es como una ventanita a un mundo que yo no conozco y quiero conocer. Entonces me encanta porque está lleno de detalles y pensando justamente en este mundo donde Rogelio ama la fotografía y estaba metido en la fotografía es un poco como era yo con esa obsesión por una sola cosa pues quería que fuera lleno de esas cosas del mundo de Rogelio que llevarían al mundo de Rogelio por ahí hay una publicidad el comprar a cámara están las pa'olga y la lomo están puestas en la casa la publicidad de ahí todos los pequeñas herramientas para limpiar sus lentes son las herramientas que usaba yo cuando limpiaba lentes mi cámara como que todos esos detalles hacen que sea más real porque es como si tú miras mi espacio en este momento pues si te pones a mirar hay muchas historias que se queman alrededor claro y es como claro y entender que la imagen tiene mucho o sea que requiere de cuidado también la imagen y devolverla a repasar y devolverla a mirar un poco esta que puede tener ¿no? como no tomarla a la ligera tanto ¿no? para nada y se nota un montón con esos pequeños detalles que yo fui descubriendo yo decía Amalia tiene secretos ahí yo voy a ir a buscar y los descubrí hasta los nombres de los personajes son escogidos así muy todo en el libro yo creo que es una responsabilidad muy grande generar imágenes en el libro vas a estar contando muchas historias nada puede estar ahí porque sí me pareció lindo es como una película en realidad ¿no? el guionista tiene que estar muy también pendiente de lo que al principio lo desencadene un poco al final y lo resuelva de alguna manera o si no lo va a resolver ¿por qué no lo va a resolver? ¿no? para que pronto el lector lo resuelva de una manera ¿no? pero yo tengo estoy esperando a que Mauricio nos cuente la anécdota del conejo ¿cómo fue eso? ¿cómo fue eso? chisme, chisme no mentira antes complemento con complementando a Paula y es sobre este tipo de libros ilustrados el libro álbum que a mí me parece muy chévere porque yo digo que es como esas colombinas de Charlie y la fábrica de chocolates que nunca se acaban o sea uno cada vez que abre el libro encuentra cosas que no había visto o sea un libro álbum pues bien hechecito bien cuidadito es un libro que nunca se acaba o sea tú lo lees hoy y lo lees dentro de seis meses y tu lectura va a ser distinta entonces todo eso pues hace parte del trabajo creativo detrás del libro y ahí podemos entrar a hablar del conejo todo esto para hablar del conejo con los conejos no es también como el tema de toma y dame y de coherencia para el relato del libro yo estaba viendo esta mañana el proceso de edición vi un machote de mayo del año pasado y estaba un conejo en la escena en la que Rogelio pues llega a saludar a la casa y pues el conejito seguía ahí siempre y entonces en una de las reuniones yo le dije a Amalia pero ¿por qué el hermanito es un conejo? ¿por qué no es un osito? y entonces Amalia me dijo no, pero es que no es el hermanito era un amigo del papá porque sí creo que era un amigo del papá esa es una de las cosas uno de los misterios y resueltos del libro no, no, no salí resueltos mirenlo aquí está sale sale en la foto el conejo está en las guardas montan el conejo es un amigo del papá que viene de ¿cómo se llama? de Chingaza o del páramo donde son ellos y los acompañan como en la historia de ellos están en el matrimonio por ahí está el conejo claro y después vuelve a aparecer acá claro está con él es el mismo de infancia sí, yo dije que el conejo no entiendo sale una historia paralela con el conejo la historia en Caño Cristales desde el aeropuerto conejo conoce a coneja y ya después hay toda una historia ahí pero eso fue súper bacán o sea poder 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 enganchar ese cabo suelto que teníamos con el conejo que a mí no me cuajaba y Amalia pues ama sus conejos entonces era fácil mantener los conejos de Amalia pero que al mismo tiempo sea coherente dentro del libro como si es historias paralelas silenciosas ¿no? exacto es interesante porque yo al inicio creía que era como la mascota y entonces es gracioso porque uno a veces ve por ejemplo libros de Anthony Brown donde los simios actúan como humanos y tienen gatos o perros que actúan como gatos o perros entonces ese tipo de relaciones de juego con los animales que también un poco la pregunta que te hace con respecto a los animales pues es como uno tiene unas posibilidades grandes de comunicación o de narrativa más bien con los animales ¿no? o sea pueden pasar ese tipo de cosas donde lo que querías era que fuera la mascota pero de repente aquí nos estás dando la sorpresa de que era un amigo del papá y tenemos que descubrir creo que eso puede ser es rico es rico y chévere cuando se descubre es que el libro más de tanto tiempo de hacerlo que todo tiene un poco historia así yo me metí a investigar sobre las culturas indígenas del lugar sobre el conejo me metí cierto creo que Mauricio se dio cuenta un poco lo obsesionado que sube con las culturas eso es muy bonito e interesante porque para mí todo tiene sentido y qué rico que lo puedan ir investigando por ejemplo en la página de la coqueta en esa ilustración del barco de la lanchita los micos atrás dicen moi que es el lenguaje que se habla en ese lugar ese es el idioma el dialecto que se habla en ese sitio se llama y pues ahí hay más obsesiones conejiles a mí a mí me gusta como yo soy curiosa entonces me gusta ir como apropiándome de muchas datos y de cositas para ir alimentando la imagen perdón moi ¿qué significa? hola ah ok ah buenísimo hola en idioma en hue de guayabero que era de una comunidad indígena que estuvo o todavía está allá queda en ese momento está allá lo que pasa es que la zona de la Macarena es una zona muy especial muy triste y especial como para las comunidades indígenas es un lugar de muchos éxodos y de muchas violencias entonces eso también fue todo un descubrimiento irme a enterar de esas cosas y creo que que también los libros hacen que pongamos nuestros ojos en cosas que no sepamos y para los niños también descubrir que existe ese lugar hace que puedan también ellos interesarse y aprender más cosas pero pues la historia de Colombia es digamos que es difícil pasar con yogur y aprender de los sitios cada vez como que te te toca el alma y fue pues muy bonito también eso en la hechura del libro no sale pero pues está está esa investigación como eso esa vuelta que le di yo a mí me pareció un lugar dime ok que hay algo que me llama la atención y ahora que lo estoy ojeando de nuevo pues lo estoy analizando de nuevo encuentro como el manejo del texto digamos no solo el texto que lees sino del resto de textos que hay en el libro o sea hay bastantes bocadillos como diríamos en el lenguaje se viene en el lenguaje COVID como como diálogos ahí exactos diálogos como que nos llevan la mirada hacia esos otros lugares o también hay algunas son nomatopeyas pues no muchas pero se ve algunas son nomatopeyas como la de Moy por ejemplo que están en esos bocadillos y también algo que me parece muy rico es los textos que hay por ejemplo los tiquetes de la mano lo que hablamos ahora de los leteros y los avisos de lo que venden a mil acá o si las casetitas que están por acá por acá en esta parte que nos acerca exacto que venden minutos eso es muy divertido porque precisamente eso refleja mucho pues nuestra sincrasia esto de la venta de minutos es algo que no pasa en otros países o este detalle el perrito del país el de él entonces eso me parece rico en el manejo como con los textos que no solo sea el texto que narra la historia sino que también hay otros textos por allá que también que de algún modo están alimentando la ilustración o sea son textos que están ilustrando la ilustración o algo así es como un juego con esos textos y me parece que está bueno y que es rico que lo hagas sí no queda solamente como un texto lineal sino que el texto se vuelve como más espacial también eso funciona bastante y eso también es interesante ¿no? como esas cosas que rescatas directamente y eso tiene que ver mucho con la capacidad de observación que uno tiene porque uno cree que uno observa ¿no? y que uno ve pero digamos que ya cuando uno se enfrenta a una imagen uno se da cuenta que uno le faltó observar más ¿no? y eso se digamos que lo rescatan todos esos detallitos que tienes muy lo que decía ahí Pacho como de la idiosincrasia que son como esas cosas que nadie ve que son invisibles ¿sabes? como ese perrito a todos lo vemos pero nadie lo ve ¿sabes? y como rescatarlo y traerlo ¿no? y volverlo presencia en la imagen es porque realmente lo considere dentro de ese espacio tratando de decir algo ¿no? o tratando de construir un espacio o un escenario que es importante para que las personas convivan y pues accionen yo creo que todo en la imagen un poco habla por ejemplo ese taxista el taxista tiene un mordisco en la oreja no sé si en el libro se ve porque por ahí pasa la mitad del libro pero tiene un mordisco en la oreja seguramente fue gato callejero y repelión en su juventud y ahora ya está juicioso en taxis o sea ¿qué tal el cojín ese como de Shakiras? el cojín el masajeador taxístico y el volardo claro el volardo toda la ambientación y taxi puesto al revés pues es que suena lógico pero no es tan lógico para eso hay que tener observación ¿no? la capacidad de observar y de tener ese tipo de minucia en el detalle a mí me gustaba mucho de niño a estar leyendo todo yo creo que si uno si caminan conmigo por la calle yo leo todos los letreros y como pan no sé qué porque estoy todo el tiempo leyéndolo entonces para mí el mundo era como un libro me gusta estar leyendo letreros yo creo que eso se va hacia mis imágenes se va incorporando claro creo que es el trabajo de ilustrador o sea los ilustradores pues estamos todo el tiempo captando imágenes estamos todo el tiempo como haciendo una colección ¿no? como teniendo una especie de banco de imágenes entonces todo el tiempo somos observadores más que todo o sea estamos observando todo el tiempo y eso es lo que después uno puede reflejar en las historias entonces los estamos observando los estamos observando sí y tú tenías registros fotográficos ¿cierto? de o sea tú para hacer las ilustraciones digamos que tus propios registros fueron como tu referente tenía registros fotográficos me muestro algunas fotos que tomé yo en la macarena hubo muchas fotografías que me tocó ir a cazar después porque eran más de mis recuerdos eso es del río son fotos que tomé allá en el río ah uff increíble sí es divino pero yo creo que sobre todo estaba el recuerdo esto va a ser muy poco pero alguna vez fui a un concierto en Liborno de Plasivo y el cantante de Plasivo que se llama Brian Monko decía yo estoy aquí yo no estoy en la cámara del celular mírenme a mí yo soy la realidad y como que eso siempre lo tengo en la cabeza entonces era yo me acordaba de ciertas cosas había ciertas cosas que quería llamar las imágenes y para eso fui e hice una cacería de esas fotografías que no son mías entonces por ejemplo me acordaba de la Plaza de la Macarena pero encontrar una fotografía de la Plaza de la Macarena fue una labor muy divertida me acordaba del árbol y me acordaba del clima y me acordaba de los carritos y me acordaba pero tuve que ir a buscar estas imágenes para poder hacer referencia pero sobre todo yo creo que es de esos recuerdos y como estar honrar los recuerdos que tienes y construir sobre ellos claro es un esfuerzo en captarlo con la mente porque si ahora somos mucho de tomar fotografías yo no soy particularmente de tomar fotos porque yo digo me gusta verlo más y sentir lo que estoy viendo ahí pero eso está bueno como un ejercicio también de memoria no depender tanto de la cámara sino del sentimiento que tengo ante el recuerdo como lo grabó en mi mente eso es lo que le pasaba a Rogelio que es que sí lo que fue obligado a que le pasara por el incidente todo era caro para mí la historia finalmente es acerca de Rogelio porque pobre señor vivía como como así como así como cegadito y el man estaba era pues pendiente de sus fotos y la cosa pero como que a mí me estresaba porque como que Rogelio más bien mira deja la cámara a un lado y mira este escenario tan bonito tan hermoso ¿sí? y finalmente digamos que ahí está como me le tiro el cuento a la gente la historia pero ahí está el click el momento donde algo se rompe dentro de él y él empieza a ver realmente pues donde están las cosas bonitas de la vida como que algo se le movió por dentro con esa magia de caño cristales que realmente hay unos espíritus en la naturaleza que nos nos pueden influir y y ahí ahí sucede el cambio de Rogelio como que se queda como pensando y sí le da vaina la pérdida de su cámara carísima nueva la cosa que había comprado pues para para ese viaje es un fotógrafo gran fotógrafo aficionado y la cosa pero ahí se da cuenta como que la vida está afuera y pues llega a Bogotá y renuncia y para rematar dice hermanitos nos vamos para nuestra tierrita que es el páramo aquí en Bogotá bueno yo sentía que él estaba como forzando un poco su naturaleza y realmente lo que hace es retomar su naturaleza y y volver a su lugar por eso es que les decía que yo ayer estaba muy contento por Rogelio sí por eso la guarda es definitiva ¿no? sí la guarda es muy importante y esa guarda la propuso Mauricio es más pero fue muy bonito como entender como jugaba perfectamente con lo que queríamos decir ¿no? con la historia perfecta como para eso perfecta sí y sin necesidad de texto ni nada ni moraleja ni explicación ni nada pues se sobreentiende no yo creo que los libro de álbum no necesitan moraleja porque para qué y hay otro detalle que también me gusta muchísimo y que tiene que ver con lo que tú haces ¿no? y es también como él pierde ese objeto de digamos que de realismo que serían como las fotografías que había podido llegar a tomar y como su hijo también le ¿no? le demuestra como otra forma de expresar el mundo a través del color del dibujo y él mismo hace el río ¿no? ese río me encanta con las hojas el río de los dibujos es que yo pensaba eso como los papás podíamos tener los adultos podemos tener una visión sesgada y estar sufriendo y los niños se la gozan con toda y a través del dibujo te está mostrando ese gozo ¿no? no necesitan como nada que valide el gozo como nosotros que buscamos a veces como esos objetos que nos validan ¿no? las fotos que tomamos las boletas del concierto en cambio los chiquitos lo sienten y lo gozan un poco para mí era Edu el conductor entonces cada cual es lindo eso siempre en la lectura ¿no? como cada cual se enamora de un personaje y lo agarra como su guía dentro de la historia ¿no? y también puede cambiar dependiendo de cómo ves el cuento y cuándo lo ves ¿no? oigan ustedes bueno perdón no sé cuánto cuánto tiempo nos queda pero porque no miramos si la gente tiene preguntas ¿no? yo estaba leyendo en el primer honor están todos emocionados felicitando están así como súper lindo precioso qué buen trabajo Amalia es lo máximo no encontré no encontré una pregunta que se estaba buscando a ver si había alguna pregunta pues pidamos preguntas si tienen alguna pregunta por favor escríbanla y pregunten pregunten yo estoy dudando yo estoy viendo mis preguntas acá es una buena pregunta tú sí tienes preguntas yo estoy viendo desde el de Liebre y solo te habían echado flores Diana Velasco hice muy lindo el libro y vi mi vida reflejada en esa historia Rosario Obregón dice muchos abrazos de los fans del Perú vía California en tan buena compañía divina la amo internacionales sí leo otro más mientras alguien hace preguntas Tulia Morales dice ay se me perdió lo que logra Amalia en las ilustraciones en esos ocultos lo que dice Paula ay se me ha movido acá carachos esperen un momento porque comentarios comentarios esperen porque escribieron algo pero y ahora se me movió yo voy preguntándoles mientras bueno pregunto a los dos pues han estado como cercanos a la academia son ambos profes creo que Amalia también es muy es muy profe siempre ha estado dando talleres siempre ha estado dando clases y pues no sé quisiera saber como esa relación que tienen entre los libros y la enseñanza como entre hacer libros y la parte académica como pensar los libros también y como eso ayuda o afecta el trabajo Mauricio quieres hablar tú bueno no pues yo digamos las veces en que he sido profe lo que lo que intento son dos cosas contagiar la pasión por digamos por el mundo del libro y de la edición que para encontrarla pues hay que hay que hay que hay que explorar hay que caminar un rato si hay que ejercitar eso para realmente llegar a apasionarse y también digamos que lo que hago es en parte mostrar libros muy buenos muy inspiradores muy muy tremendos ya clásicos para digamos llegar con algo a la fija que pueda mover fibras e inspirar y antojar pero también lo que uno hace como profe es mostrar el lado serio de la cosa es como pues sí muy lindo el resultado pero pues es un trabajo súper serio que necesita tiempo y hay que hacerlo pues con 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 mucha calma con mucho con mucho respeto y con mucho esfuerzo digamos que es hay muchas muchos autores y gente dura lo dice y es que digamos el el resultado una obra resulta pues no solo de de un talento nato de una magia sino que también pues de de un trabajo y un esfuerzo súper juicioso entonces contagiar eso en la academia es difícil es bien fregado porque pues los estudiantes quieren como ver todo de la noche a la mañana y no es así claro es que también pensaba en esta relación con la academia porque siento que cuando uno estudia mucho un tema a veces se cohibe en la creación como que de pronto llega un punto en que uno dice dejo de madre tengo tanta información que siento que de pronto o sea las cosas están fallando o sea puede uno tender a ser más perfeccionista como a a dar vueltas 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 y de pronto no poder dejar que hayan cosas como naturales que fluyan entonces lo pensaba también por ese lado por el lado de que muchas veces las reflexiones de academia lo pueden a uno o la crítica pensar en la crítica literaria o pensar en que otros van a hablar del libro de uno o que que va a pasar con el libro en el mundo editorial o todo ese tipo de reflexiones que hacen que puede que uno frene entonces lo veo también desde ese lado eso sucede eso sucede porque uno está uno está también pensando que salga bien que el libro sea que llegue competitivo que no quede ahí que trascienda y por eso hay que esforzarse un resto y claro uno mira como los libros que uno admira y los autores que uno admira y uno quiere ser como ellos y a veces forza las cosas pero entonces ahí otra vez uno tiene que mirar para adentro y otra vez escuchar a ese niño interior que no apunta ensayo y error finalmente le pega al perrito y sale algo nuevo que es lo que uno porque creo que es eso precisamente no es una competencia como que no estamos o sea si es necesario que sean libros de calidad y que sean a la altura de los libros de cualquier otro país pero creo que no estamos compitiendo por ser el mejor la mejor editorial el mejor ilustrador el mejor nada porque al volver a ser una competencia pues se pierde esa naturalidad que de pronto tienen los libros como este por ejemplo que son libros frescos es bacano es bacano porque además cada sello tiene su identidad cada sello tiene su objetivo cada sello está pensando en qué ponerle en las manos al lector entonces por eso también es así tan variado es chéverísimo bueno en mi caso en mi caso para mí ya pudiste empezar la pregunta acorchadora al final hay conocimiento entonces a mí me encanta leer crítica literaria me encanta leer sobre el material libro álbum me encanta leer sobre cómo leen los niños me encanta aprender sobre cómo ven los niños cómo sienten yo creo que para mí ser profesora de preescolar me llenó mucho de ese mundo como de esas miradas que uno no tiene ni idea porque de adulto académico no te imaginas cómo son pero también leer sobre adultos que leen libros para niños y que te están explicando qué se ha visto qué no se ha visto cómo siempre es muy importante ser empapado de conocimiento también para decidir con qué te quedas y con qué no yo creo que y como dices tú a veces eso te cohibe pero al mismo tiempo a mí me permite dar un paso atrás y volver a jugar y ser objetiva al ver las cosas pero esta objetividad la puedo tener porque he tenido un bagaje de estar sentada en el piso en librerías y bibliotecas del mundo viendo muchos libros he leído lo que dicen de ellos porque he ido a conferencias porque he preguntado y creo que eso va construyéndote un piso desde cual pararte después para jugar un poco se puede ignorar pero ahí está ahí está porque son los cimientos con los cuales tú concibes tu idea de lo que es un libro y ahora que y ahora que hablas del juego me parece como fundamental porque creo que nosotros pues más además de trabajar estamos jugando todo el tiempo jugando con palabras jugando con imágenes creo que es muy y lo que hablas como del profesor de colegio me recuerda a Gianni Rodari que era profesor de colegio de niños y pues muchos de sus libros están muy cercanos al juego y creo que debe tener mucho que ver con esa esa cercanía de él como profesor con niños pues mi caso por ejemplo es del autor que trabaja encerrado en su casa y que tiene muy poca cercanía con los niños creo que en tu caso es distinto y tienes como mucho más conocimiento de ese universo infantil y creo que eso también pues enriquece muchos libros entonces son como reflexiones que a veces uno también se hace desde la creación y me parece rico pues poderlas poder charlar claro yo creo que una cosa no excluye a la otra más bien enriquece ¿no? y por ahí Maurice Endach decía que él escribía a su niño interior ¿no? que él no le escribía a los niños sino que le escribía a cada cual que quiera leerlo y que quiera sentirlo conectado entonces pues cada cual escoge quién es un público y si la verdad no teóricamente ni académicamente el pasar tiempo con los niños me hace estar en mi salsa entonces ¿por qué no vivir en ese lenguaje y esperar como ese humor y esa esa magia no sé a mí me encantaba los niños me traían cucarrones y me decían Amalia tú eres la diosa de los bichos y es como ¿de los qué? de los bichos porque como yo yo en el tilatá dictaba clase en una carpa de arte y la carpa pues es en la calera donde hace mucho frío y una carpa pues es el lugar perfecto para las arañas y todo lo demás y a mí me tocaba lidiar con los bichos a los cuales les tengo mucho miedo con los niños pero mi forma de lidiar con ellos era a través del animismo entonces las arañas saludemos a las arañas y los niños pensaban que yo era la diosa de los bichos entonces eso era muy lindo que con los niños logras instaurar como estas jerarquías fantásticas y estos como sistemas que son muy bonitos no hay que andar con libreta porque hay unos comentarios que a uno jamás en la vida se le ocurriría hay que andar con libreta y sonrisa sí vuelve a repetir muy bonito pero yo creo que jamás hubiera podido vivir esas cosas si no la hubiera vivido como como profesora y son una buena oportunidad claro como en la creación de la narración como en eso que ellos perciben en ese sutil eso está ahí como en esa mirada de chiquitos y uno se puede sentar en el piso con ellos y tener la mirada a la par y es rico es délico y hay preguntas hay preguntas yo tengo una muy importante aquí de Libro Lunar y es ¿dónde se consiguen los libros? hay varias formas de conseguir los libros bueno hay una forma muy chévere y que es a través de la editorial pueden escribirle a Monigote y Monigote se los manda también ¿desde Facebook? por Facebook o Instagram Instagram sí lo pueden escribir a mí directamente yo les mando el libro a la casa o me les atisabe la ilustradora ¿no? a Malesa Tizabal ilustradora en Instagram soy a Malesa Tizabal arroba Malesa Tizabal en Facebook me encuentran como Malesa Tizabal y yo se los mando con dibujo y dedicatoria ¡guau! ¡guenísimo! pero además la diligencia libros nos está destruyendo voy a devolver el mío para que me hagan un dibujo el tuyo lo mandó lo mandó Mauricio entonces el tuyo lo tiene el dibujo el mío sí tiene no pues otra vez voy fui en bicicleta voy a recogerlo una vez las librerías están pues en las grandes y en las independientes también o sea Panamericana Lerner Nacional Wilborada Marteletra Casa Tomada hasta tiene una buena distribución sí o sea en cualquier casi en cualquier librería ya está el libro y si no pues nos escriben a Amalia o a o a las redes de Monigote y se los hacemos llegar a la casa súper bien todo el país yo he mandado libros hasta San Andrés a Perú todavía no Charo lo siento y a California todavía no después salen carísimos los envíos internacionales ¿tienes preguntas? ¿Ves ahí alguna? sí le pregunté ¿para cuándos libros y lentes? ¿para cuándo libros y lentes? sí ¿cuándo libros y lentes? ¿y cuándo serán? ya pronto ya pronto llegarán un montón de libros y lentes hay una que hay una que puede resultar interesante y es ¿qué tan correcto entre comillas dice o no ¿qué tan correcto o no es usar registros fotográficos ajenos al momento de hacer ilustración? seguramente porque habíamos tocado el tema de tus registros fotográficos pues yo creo creo que esto es así como una una área gris de los derechos de autor tú puedes hacer un homenaje a una fotografía siempre cuando la cites ¿no? diciendo que estás inspirándote a ella pero también puedes utilizar los registros fotográficos para la construcción de una imagen que se basa en algo real como referente como un referente ahí es muy importante no copiarla exactamente si tú copias la imagen exactamente tienes que tener un porqué es un homenaje que es lo que estás haciendo pide un permiso claro para utilizarla pero entonces yo creo que está bien mirar muchas fotos pero pues copiarlas tienes que tener un porqué sobre todo si va a ser publicado en tu casa en tu intimidad copia todas las fotos que quieras y sé feliz o el crédito ¿no? también pues en el momento en que si es que se puede como citar ¿no? exacto perfectamente válido que el ilustrador tome como referencia cuantas fotos crea necesario no creo que haya un problema ahí de pues ético es como inspiración también claro 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 y yo creo que es bueno el trabajo que tenemos es de interpretación nosotros interpretamos entonces no estamos copiando exactamente lo que está pasando ahí y lo estamos usando con un fin que es un fin comunicativo y de pronto le estamos cambiando la intención o sea hay muchas cosas ahí que que hacen que esta imagen pues deje de ser de tener la primera función que tenía ¿no? y pasa a ser otra cosa me hace pensar que y creo que también hay una diferencia importante entre inspiración referente homenaje copia exacto son como cosas muy diferentes claro está inspirada en la portada de un disco de Pink Floyd que se llama como All Times Favorite Dancing Songs y esa es la portada del disco de Pink Floyd yo amo Pink Floyd no tiene nada que ver obvio no son así tigres es solo la casa y la composición pero pues quería también que el lector adulto hiciera ese viaje al pasado a su pasado ¿no? a Pink Floyd a esos amores y así muchas veces los ilustradores jugamos a que a través de la referencia de ciertas imágenes como que se peguen pues usar intertextos es totalmente válido como en la literatura igual ¿no? pero que el autor ilustrador sabe que está mencionando a alguien no sé por ejemplo Anthony Brown lo hace mucho ¿no? utiliza como muchas imágenes de artistas famosos Ian Falcón también en Olivia vemos ¿no? imágenes de Pollock por ejemplo y él sabe que está haciendo una referencia a Pollock y quiere que el lector sepa que uno lo está haciendo ¿no? claro tiene un porqué Christoph Niemann también este ilustrador que trabajaba creo que es para el New Yorker ¿no? él hace muchas referencias por ejemplo a escenas muy famosas de cine ¿no? por ejemplo una escena del resplandor la utiliza y como hace un préstamo en realidad ¿no? y lo utiliza y lo pone como en otro contexto pero sabiendo que está utilizando como esa como ese drama que está ocurriendo en esa escena para trasladarlo a otro contexto entonces es válido claro claro esa reinterpretación eso que dices tú es muy cierto es importante que el autor sea consciente de ello y que y que lo pueda decir o sea que si es un secreto no le contemos a nadie creo que ahí hay un problema ahí hay un problema sí no me miren no me miren las fotos de las cuales a que lo referen no tiene que ser creo que tiene que ser uno totalmente transparente en eso ¿cierto? y si uno no tiene la capacidad de ser transparente en eso es porque hay algo que no no está funcionando bien ahora el reino de la imagen es muy loco en cuanto a derechos de autor y hay cosas que no puedes usar por ejemplo la cruz roja la cruz roja la cruz roja no la puedes usar porque tiene los derechos de autor de la cruz roja entonces hay ciertas cosas que hay que ser muy cuidadoso pero pues siempre que vayas a hacer un homenaje una copia una copia una referencia pues lo puedes usar de una forma inteligente y consciente ¿no? hay algo que pasa muy cotidiano y es que cogen ilustraciones ¿cierto? por ejemplo voy a decir algo librerías ¿cierto? para promocionar la hora del cuento por decir algo y cogen ilustraciones de uno y las ponen como para adornar su promoción y siento que eso no es del todo correcto porque finalmente no le están pidiendo uno permiso ¿no? para utilizar su imagen para una promoción entonces lo importante también en muchos de los casos es acercarse al autor preguntarle si puede utilizar la imagen ¿cierto? para X o Y situación ¿no? y muchas veces uno diría que sí pero cuéntenos claro exacto yo estoy haciendo camisetas con Rogelio Amalia Rogelio está ahí yo también hice unos pins pues ahí me ganó ¿qué más preguntas tenemos de las personas? a ver miremos hay dos preguntas más una pregunta pues de Taller Libre Lunar nos pregunta ¿qué proyectos tenemos los asistentes? o sea ¿qué nuevos proyectos tiene Ami Mauricio Pablo Edipacho yo tengo un proyecto nuevo y Ana Carolina González le pregunta específicamente Amalia que ya que nos has dejado antojados de Caño Cristales cuéntanos porfa ¿cómo qué tan difícil es llegar? ¿cuántos días nos recomiendas estar? y si es fácil llegar con niños pequeños para repetir la odisea de Rogelio bueno yo fui a Caño Cristales hace ya algunos años hice mi viaje con Frontera Travel que es de una amiga muy querida que quiero mucho que se llama Sandra Tala Sandra Tala organiza todo todo lo cual es genial yo estuve cinco días y me pareció un poco largo yo creo que cuatro días sería perfecto ellos organizan absolutamente todo busquen Frontera Travel y encuentran a Sandra Tala ellos tienen esos paquetes el turismo en la Macarena está muy muy bien organizado y los lugares para quedarse son muy cómodos el SENA tiene toda una escuela de guías de turistas que te llevan a conocer el lugar se puede hacer con niños hace mucho calor dos preferencias para el calor y hay que caminar moscos moscos no me acuerdo lo cual es bueno pero hace mucho calor el agua es muy fría lo cual es delicioso porque estás en el agua más helada del mundo en el sitio más caliente en el paraíso iban hasta personas ancianas que llevaban en motos para poder llegar a los lugares del agua a los caños entonces es un viaje que vale la pena hacer se puede ir en avión hasta la Macarena o se puede ir en avión hasta se puede ir en carro hasta Villavicencio y de ahí puedes tomar un avión hasta la Macarena ¿y cuánto dura el vuelo? ¿poquito? poquito sí no es tan largo como para hacer un dibujo sí menos de una hora yo creo una vioneta pequeñita si ustedes se fijan en el aeropuerto que está en el libro no es el aeropuerto El Dorado es un aeropuerto pequeñito al que te llevan para que viajes hacia Caños Cristales hacia la Macarena es hermosísimo yo creo que hay que aprovechar e ir no sé si todavía se puede pero si se puede vaya es hermoso el cañón no está abierto todo el año porque las plántulas no están de colores todo el año depende de la cantidad de agua que hay creo que está abierto de junio a octubre si no estoy mal pero si les interesa busquen Frontrera Travel y pregúntenme amiga Sandra que ella los lleva feliz en la época seca que se visita el parque cuando el agua ha bajado es que las que estas plantas obtienen esa coloración porque tienen mucha más luz solar directa entonces ahí se da ese efecto tan bonito es espectacular en todos lados se puede nadar se puede nadar solo en ciertos lugares de los caños pero es espectacular te cambia la vida dices y no es solamente un caño son muchos diferentes caminos con muchos caños de muchos colores es espectacular chévere si es hermoso que otra preguntita les han llegado la última que había que proyectos pero antes de eso te voy a leer algo que tú no estás viendo desde allá nosotros sí que dice Tulia Morales que era la que no te había alcanzado a leer que dice lo que logra Amalia en las ilustraciones en esos ocultos lo que dice Paula es una excelente manera de poder llevar a los niños a unas lecturas muy agradables ricas y llenas de asombro que maravilla contar con historias e ilustraciones con excelente calidad para los niños y más si son colombianos ay que linda Tulia Tulia es profesora de preescolar en el Tilatay y con ella ella sigue ese proceso mágico en que los niños se aprendan a leer y es una maga con los niños genial saludes a Tulia Morales aunque no la conozcas de cara a cara salud salud escolar de Tilatay siempre son lo máximo es más ellos estuvieron muy pendientes como todo el proceso con río de colores y salud si alguien me está viendo de Tilatay además de Tulia oye bueno entonces que otros proyectos tienes por ahí tengo pero me esperan un segundo los saco de la caja un momento que están recién están calienticos están calienticos acabaron de salir de la máquina del horno sí está caliente cuidado está caliente entonces el viernes llegó mi libro nuevo y soy muy feliz es chiquitico una joyita es un libro que hice este año y es de todas las formas diferentes en las cuales podemos leer nos gusta leer no se ve tanto mi conejo como siempre pero además escogí muchos animales colombianos todos los animales de este libro son animales colombianos y cada cual tiene una forma diferente de leer es una pequeña joyita yo los vi en Instagram les iba dando like pero buenísimo buenísimo en el libro me encanta y es un libro chiquitico justamente porque la última ilustración dice hay a quien le encantan las lecturas chiquiticas como este libro y es un ratón diminuto y ese también se consigue contigo ese se consigue conmigo y solo conmigo este no va a estar en casi librerías va a ser súper especial como me gusta el contacto con la gente este es un libro para que me busquen y me encuentren muy bien lo hago con mi pequeño sello editorial nuevo que se llama Amalita Book wow competencia para monigote no amistad cuidado dice cuidado super lindo y que proyectos nuevos tiene monigote ahí en entre el tintero eso me ayudaste con esa palabra buenísimo como vienen unos libros muy colombianos también muy chéveres ahí les voy a mencionar rápido para que ustedes también puedan hacer su cuña publicitaria el convite de los animales esto es una primicia aquí lo anuncio es un libro escrito por el maestro Jorge Velosa wow en verso son unas coplas muy colombianas muy humorísticas muy tiernas muy reales muy críticas también ese es un libro que está ilustrando Soma Difusa tenemos lo que es un auto documental que se llama Nuestras Señoras es un recorrido por las vírgenes más queridas y más milagrosas de Colombia es con fotografía de Juan Esteban Duque y textos de Germán Izquierdo un periodista amigo unido desde chiquiticos viene también un libro que se llama Historia de cómo murió mi abuelo es un un relato huitoto que grabó en los setentas el profesor Fernando Elvin Arranjel lo estamos trabajando es un mito maravilloso y lo está y lo está en los Santiago Cubíes un artista bogotano tenemos también unos cuentos de de Josué Correa Balbuena él es un una persona que creció en la Sierra Nevada de Huicán y el Cocuy entonces lo que hizo es convertir en cuentos todas esas historias todas esas leyendas de digamos de de los indígenas de los campesinos de los brujas duendes todo el tema como del páramo como un escenario místico está también quedando súper bonito y bueno hay otra bomba que es la guía ilustrada de aves de Bogotá y la sabana es un trabajo que está haciendo espectacular ilustradora naturalista ¿quién perdóname? Paula Romero Paula Andrea Romero ok con Emanuel La Verde ellos tienen una organización que se llama Arte y Conservación ambos son ilustradores y bueno pues están trabajando son más de 300 especies un trabajo muy riguroso muy largo muy hermoso y los textos los estoy viendo Osvaldo Cortés que es un ornitólogo y un líder de habitualismo de acá de Bogotá esas son como las las novedades más cercanas perdón que me iba a emocionar wow no pero está buenísimo chévere que viene está nutrido sí 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 un montón qué chévere en el 2021 todo mejorará ay Paula todo listo bueno vamos a cerrar me hace mucha falta nuestras reuniones de artísticas pero de canto de canto es que reunimos a cantar creo que somos muy felices sí tenemos una doble vida somos también artistas de escenario de escenario musical para el que no sepa Di Pacho es un tremendo baterista tú tienes un grupo ¿no? ah sí 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 el de mi hermano es de rock Mazamorra Flow Mazamorra Flow ustedes han ido a toques es muy chévere claro y Amalia tiene una voz tremenda también es una cantante así sí la escuchamos cantar en mi matrimonio sí y yo ahí hago mis gallitos Mauricio si todavía no le hemos conocido el el lado musical el lado musical no ni siquiera cantar en la ducha ¿no? yo en la ducha sí pero no los voy a invitar pero que están cocinando los talentos de Paola y Di Pacho Fuente a ver y vamos cerrando que se nos alargó esta conversa sí ¿no? sí Dippy dijimos que charla de amigos y fue charla de amigos se fue larga pero tan linda la gente la gente de Libre Lunar aquí se han conservado hay 42 fieles a Amalia buenísimo buenísimo tenemos 43 Amalianos Amalianos Amalitos Amalitos Monigotentes Monigotentes bueno pues a ver yo los proyectos para este año que están saliendo justo ahora que así como como este libro pues salió ahora hace poquito a pesar de todo con Editoriales Salmón entonces también pues son son apuestas también que hacemos con Editoriales Independientes y me parece chévere poder trabajar como en ambos flancos como Editoriales Grandes Editoriales Independientes y poder diversificar un poco la obra entonces chévere que estamos ahí con el Salmón que aparte son que veo que las Editoriales Independientes hacen muchos esfuerzos y es muy rico poder también aportar digamos esos esfuerzos está ahora al otro lado está con Panamericana está el Bajo Alberti que es un libro que ya tienen publicado antes hicieron una nueva edición entonces salió la nueva edición que está linda vi la puerta sí 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 quedó muy bonita la edición y ahora con la llegada a las ballenas pues va a llegar el libro El Vuelo a las Jorobadas que escribió nuestra amiga también Juliana Muñoz trabajamos en coautoría entre los dos y con la editora con Paula Guerra los tres pues trabajamos el libro y lo fuimos desarrollando y creando pues es muy chévere es un libro informativo con un tono literario entonces nada está un trabajo muy rico muy bonito esos son como los proyectos literarios en los que pues de libros en los que estuve trabajando este tiempo y lo otro son los juegos al principio charlamos estoy diseñando juegos de mesa ahí sí como Amalita Books pues es producción independiente como los hago aquí con mi familia estampamos cortamos madera hacemos de todo ha sido muy chévere con ese trabajo familiar y artesanal en parte también entonces pues en Instagram tengo ahí como la información de los juegos para Winnie Vlog también para los que se animen y les gusten los juegos de mesa pues nada les he metido mucho cariño los vengo pensando hace más de siete años entonces son juegos que he probado mucho y que he estado como trabajando mucho entonces bueno ahí están para que ahí están a la orden ya montaste toda una producción allá sí 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 un estudio guarboliano allá me debes el cielo a la mamá sí total mi mamá me cose todo cose cartucheras y los bolsitos tengo una canción de 33 minutos mi mamá me cose todo a mí me hace la ropa y todo yo soy muy orgulloso uy y las camisas que te hacen son divinas sí 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 yo donde aleja ay será que tu mami no me puede hacer un vestido no son cosas familiares pero yo soy como la familia no pues miren yo en este momento digamos que mi mi trabajo más constante ha sido con pues afuera estoy trabajando unos libros con Inglaterra con una editorial que se llama Mombooks y y también voy a empezar un trabajo muy chévere que es con un humorista australiano que es muy raro porque yo viví en Australia y después me volví que como un poco frustrada y triste porque fue muy duro para mí vivir en Australia y ahora estoy trabajando con australianos entonces es un humorista que hace como una reinterpretación de los cuentos clásicos es muy divertido ya sacó un primer libro y bueno está digamos que ahí estoy empezando como ya como el proyecto entonces esos son productos que se verán supongo en el exterior en el exterior en el sí pues no acá particularmente pero pero acá tengo ya algunas cosillas por ahí también con con la random y eso que no sé si pueda contar tanto pero ya les contaré cuando esté un poquito más cocinado porfis sí y bueno y sigo con mi proyecto de las cerámicas aunque ahorita está un poquito más difícil pues ir como al taller y todo pero mis cerámicas ilustradas pues que cuentan historias en los objetos pues en la forma del objeto trato de como contar una historia a través de la ilustración entonces bueno eso es lo que estamos trabajando de ahí aquí les está mandando un saludo quieren que los vea pero algún día trabajar con todos ustedes claro que sí 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 qué nota hay que hacer un juego de mesa karaoke sí total claro que sí puede inventarlo aquí está mandando saludos para todos dice vamos comentarios de la gente ay sí leamos leamos un poquito Juan Perdomo Farfán dice qué buena tertulia hace poco tiempo llegó a mi casa Río de Colores de Males a Tizábal muy bello saludos a Paula Bocio mi querida profe de Casa Tinta saludos a ella también ¿quién dijo? ¿quién? Juan Perdomo Farfán es un teso y por su peso también tengo libros de él un abrazo caluroso desde Neiva sí él es un pilo él se ganó un un concurso de que fue del del afiche del Festival del Bambuco perdón del sí es el ay perdón es el Festival Nacional del Bambuco Festival Nacional del Bambuco perdón es que todavía no me aprendí el nombre pero bueno sí 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 él es muy bueno te saludos para él Mariela Guerrero de Camino a Casa de Pasto nos dice maravillosa conversación gracias y un abrazo pastoso un abrazo gigante Mariela como te quiero ay Eulalia Cornejo Eulalia Cornejo desde Ecuador que aunque no nos conocemos en persona sé quién es conozco sus libros conozco su ilustración su trabajo y me la admiro mucho dice hermoso conversatorio abrazos desde Ecuador un abrazo a Eulalia que chévere por aquí dice Mariela Clau Gutiérrez dice qué lindo ver los originales quiero que le demos todos los comentarios ayer le dice a Dipacho oye Dipacho ¿por qué no hablas de tus cuentos? no perdón de tus juegos pues después ya ya sí los mandé ya 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 y la costura me dicen a mí es que yo estaba haciendo bueno pero es que es difícil coser un vestido es todo muy difícil creo que no nací para eso ay pero eres una dura sí sí me encanta de Marcela Carvajal dice lindo el periódico el comienzo les estaba explicando a los niños por qué llegaron los animales a ir a vuelta qué bien buena lectura Marcela Escobar nuestra amiga de Picnic de Palabras también nos saluda ay tan bella tan bella ella también ella Sebastián González dice muy buenas tardes muy buenas tardes Sebastián hola Sebastián buenas tardes músico en Nueva York ahorita hola sobradito Laura Sofía Sega dice felicitaciones qué espacio tan tranquilo y amoroso ay qué lindo qué bonito ay Isabela dice Amalia canta y encanta ay Dios mi suegra yo la amo aquí también está conectado mi papá y su esposa que son muy lindos están poniéndote en su despacho y yo les amo mucho y les mando besitos qué bueno genial va a tocar hacer más cosas así no es que rico nos hacemos mucha falta nos hacemos falta nos hacemos mucha falta sí 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 totalmente era lo que yo pensé cuando hicimos esta reunión es como qué rico poder compartir con ustedes que nos conocemos de tanto tiempo y somos amigos entre libros y canciones y viajes y así es bonito poder compartir total total sí muy rico muy rico a Terine Libre Lunar súper bonito súper agradable el espacio muy chévere y sí gracias a las personas que estuvieron ahí conectadas que se estudiaron en este tiempito para escucharnos también bueno suponemos que gente conocida obviamente pero bueno de verdad muchas gracias fue muy chévere besitos a todos a la vida a Mariela a Patricia Becerra a Esteban Montes a mi mamá a mi papá a mi abuelita a Mariana Pineda a María Sol que también es de Libre Lunar muchas gracias a todos por venir a ver de Río de Colores y a ver a a Di Pacho a Paula y a Mauricio y a Mario hablar y contar de la vida y los libros muy rico haberlos tenido por acá no olviden visitarnos pedir los libros si los quieren a mí me encuentran como arroba amalesatizabal en Instagram y a monigote como arroba editorial monigote y a Di Pacho como Di Pacho y a Paula como a Paula como Paula a mi parte si me escriben mensajes privados soy feliz de leerlos así que escríbanme pregúntenme sean felices muchas gracias chao chao bueno chicos chao que estén bien nos vemos un abrazo para todos gracias saludos a Clarisa saludos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima